No hay integrante más especial que otro, todos tienen un encanto, todos tienen algo que realmente lo necesitamos en el engranaje expolatino. Pero este stand me enorgullece, nos dice Jaime, queremos participar en expolatino y se trata de la Great Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de Fort Walton Beach. San Matías Group ya es miembro, es nuevo miembro de la Cámara de Comercio. Aquí también tengo un número de contacto que es Debbie Dodge, su número de celular es 603-234-0013, 603-234-0013 Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina